Para nosotras Cristina representa los derechos y la esperanza. Hay que recordar que Cristina fue quien en el 2012 otorgó los derechos para las personas trans que hasta ese momento no teníamos nada y eso fue una primera puerta para pelear por la ley del cuerpo laboral, para tener una vida como la que tenemos hoy y no solamente para tener una vida más digna sino también para tener la participación partidaria y para tener los sueños también, por qué no, de ser Presidenta de la Nación. Significa abrir un montón de sueños y generar esperanzas. Nos dio derechos, nos reconocieron como personas, nos dio la posibilidad de tener acceso al trabajo, a un mundo mejor, realmente el amor a Cristina es inconmensurable, Cristina es pueblo, Cristina es pueblo. En la Argentina hay una gran necesidad de cuidar nuestra democracia, en la Argentina hay una gran necesidad de construir un país basado en el amor, no en el odio y en la Argentina hay una gran necesidad de cuidar a Cristina porque es la que nos puede prometer eso en un futuro. La estigmatización hacia la ideología, que es raro, porque es raro una cosa sin ideología, porque la ideología es un campo de ideas, un grupo de ideas y tener ideas para salir de esta tremenda crisis, porque no vamos a negar que estamos en una crisis, lo más importante es que todos pongan un granito de arena, aportar más que extraer, aportar algo que uno pueda aportar a la construcción social del conjunto, a favor del conjunto, no solo individualidades. ¡Gracias! ¡Gracias!